Las pruebas de imágenes o radiología crean imágenes del tórax, el abdomen, la cabeza y el cuello y otras partes del cuerpo. Estas pruebas usan distintas formas de energía que se pasan a través del cuerpo. Algunos ejemplos de las pruebas de imágenes son la radiografía o más conocida como rayos X, ecografía o ultrasonido, tomografía computarizada conocida en inglés como el CAT scan o CT, resonancia magnética o también conocida en inglés como MRI y el PET scan. Al igual que las pruebas de sangre, las pruebas de radiología o de imágenes ayudarán a su médico y al equipo a cargo de su tratamiento contra el cáncer a guiar las decisiones de tratamiento para confirmar el subtipo específico del cáncer, el grado o nivel del cáncer en el cuerpo y también para determinar el riesgo y el resultado esperado para el paciente, llamado también pronóstico.